No, eso fue una anécdota de estas cosas, típica historia de hombres con mujeres, voy a pasar por un aeropuerto y sacan de mi bolsa, de mi maletín, yo muy tranquilo que estaban revisando, tengo nada que esconder y sacan una bolsa plástica llena de polvo blanco adentro, mi sorpresa no tenía idea de quien me había metido eso y pues bueno dije bueno hasta aquí llegué, aquí me van a deportar, me moriré aquí en una cárcel, no me acuerdo de que país era, Jamaica, Panamá, algo así y de pronto aparece Katherine, mi fibra, cogió su fibra o no sé qué cara, una vaina, alguna cosa de alimento, la metió en una bolsa así plug y la metió en maleta y no me dijo, bueno, el susto que nos llevó a mí. Por fortuna fue un malentendido y el regreso a casa estuvo muy tranquilo, por otro lado a un año de la muerte de su padre el actor Ernesto Benjumea reveló que ha protagonizado uno que otro bajonazo emocional por la falta que le hace su padre. El proceso del luto y de estas despedidas es un proceso muy largo siempre, yo trato de quedarme, infortunadamente ya he pasado por un par de circunstancias y trato de quedarme siempre con que me queda, que me deja, que me enseñó y que de eso trato de mantener en mis días. A veces es absurdo, pero puede funcionar para estas cosas, a veces están más presentes cuando se han ido y entonces su recuerdo y sus enseñanzas y su manera de ver la vida pues se permanecen. Mi papá fue eminentemente un gocetas. En la actualidad el actor está muy emocionado por su nueva apuesta teatral. Y esta historia de cartas de amor tiene un amor muy particular que seguramente va a conmover profundamente a quien siga la historia de Andrés y Melisa, el amor necesita valentía.